Agradezco mucho que no debe ser fácil haber dejado ir a una hija a los 15. Brenda Contreras abrió su corazón y compartió un sensible mensaje donde dice que hace unas semanas perdió al bebé que esperaba. No se crean, las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Hay muchos problemas de ansiedades, depresión, había venido pasando por cosas muy difíciles. Sale a la luz la confesión más triste de Ana Brenda. La pérdida de su bebé y su esfuerzo por sanar. Ana Brenda Contreras, una de las actrices más queridas del panorama mexicano, se ha visto envuelta en un torbellino de emociones tras confirmar la inesperada y lamentable pérdida de su bebé. Lo que comenzó como un rumor malintencionado sobre su embarazo, finalmente se transformó en una cruda realidad que ha acabado con la actriz y con su esposo, Zacarías Melin. Después de meses de negar y desmentir los rumores, Ana Brenda confesó que efectivamente estaba embarazada, pero que lamentablemente el embarazo no llegó a término. Este devastador anuncio conmocionó a sus seguidores, quienes nunca imaginaron la pena por la que estaba pasando la actriz en silencio. Ana Brenda, conocida por su carácter fuerte y determinado, dejó ver su lado más vulnerable al admitir que esta pérdida ha sido uno de los momentos más difíciles de su vida. No importa cuántas semanas tenía, la pérdida de un hijo es algo que jamás podré olvidar, comentó en sus redes sociales, acompañada de un video en el que quemaba un papel que representaba sus sueños no cumplidos. Lo más impactante de esta situación es cómo la prensa y los medios de comunicación han manejado el tema de su embarazo desde el principio. Desde el momento en que contrajo matrimonio, los rumores sobre su posible estado comenzaron a circular sin piedad. Cada alfombra roja, cada aparición pública, era motivo para que los reporteros le preguntaran si estaba esperando un bebé. Fue agotador y devastador. No se daban cuenta de lo que estaban haciendo, confesó Ana Brenda, visiblemente afectada. Además del desconsuelo por la pérdida, Ana Brenda ha estado lidiando con un padecimiento intestinal que ha afectado su vida de manera significativa. Esta condición, que le causa inflamación y malestares constantes, ha sido otro factor que ha complicado su día a día. La actriz ha confesado que esta enfermedad no solo le afecta físicamente, sino también emocionalmente, pues la presión de tener que lucir impecable en la televisión y las alfombras rojas, ha sido una carga muy pesada. No es solo el malestar físico. Es la presión de tener que cumplir con ciertos estándares de belleza y perfección en todo momento, afirmó Ana Brenda. A lo largo de los años, ha tenido que soportar comentarios sobre su peso, su figura y su apariencia, lo que la ha llevado a vivir episodios de ansiedad. Dijo, A veces simplemente no puedo más. Me siento atrapada en un cuerpo que no me deja avanzar. Este lamentable evento, no solo ha puesto de manifiesto la fortaleza de Ana Brenda, sino también la cruda realidad de las expectativas inhumanas que la sociedad y los medios imponen sobre las mujeres, especialmente las figuras públicas. Ana Brenda ha sido un ejemplo de superación, pero también de vulnerabilidad y humanidad. Ha demostrado que, aunque tiene un rostro famoso y una carrera exitosa, sigue siendo una mujer que siente, que ama y que pierde. La actriz ha encontrado consuelo en su red de apoyo, pero no ha dudado en alzar la voz para criticar el trato que ha recibido por parte de la prensa. La tristeza es real y válida. Lo que vivimos las mujeres en silencio, es mucho más de lo que la gente puede imaginar. Ana Brenda nos sorprende revelando quién es su actual pareja a través de su cuenta de Instagram, gracias a sus mejores amigas que tiene novio. ¿Por qué? Aquí en el Muro de la Fama te decimos todos los detalles y quién es. Bienvenidos. Ana Brenda estuvo soltera, pues desde Iván Sánchez fue su última pareja, y como que todos los fans amaban esta relación, puesto que estuvieron juntos en una telenovela y de ahí surgió la chispa. Una química impresionante que salía más allá de la pantalla, pero a veces la química no es suficiente. Y esa relación no duró, terminó. Y desde ese entonces se le relacionó con varias personas. Entre ellos llegó a ser Julián Gil, quien dijeron que había una relación, pero ella asegura y dijo que es un muy buen amigo. Hasta ahí quedó todo. Por su parte, Julián Gil también asegura que Ana Brenda es muy buena amiga, siempre hay halagos entre ellos, pero no más que eso. Pero fue ahora, en el cumpleaños de su actual pareja, que decidió hacerlo público con un emotivo mensaje y una foto de ellos dos. Él es Zacarías Meagum. Y le dio pues una muy cariñosa y cálida felicitación de cumpleaños. Feliz cumpleaños al rey, al del corazón más bueno y sonrisa eterna, el que nos cuida a todos, el que me da perspectiva y me nivela, pero sobre todo me saca siempre una sonrisa o carcajada. Te amo, Mayra. Happy birthday. Zacarías Meagum. Pues es un empresario, pero ya es viudo. Tiene dos hijos. Y precisamente su hermana es la mejor amiga de Ana Brenda. Por esto se da por entendido que esta relación surgió desde casa. Ya había una relación con los papás, más nunca lo habían hecho oficial. Incluso en los Grammys de 2019 se les había visto juntos, pero nada confirmado, nada revelante. También ella subió una foto donde está Zacarías de muy, muy bebé, se ve súper tierno, y le dice Happy Birthday. Feliz cumpleaños. Ya se sabía que salía con un viudo, con un empresario, que tiene pues un negocio de viajes, una agencia de viajes. Y la cuenta Chamonic ya había sacado este post diciendo que andaba con el hermano viudo de su mejor amigo. La familia de su novio me cuentan que la quieren mucho y que esperan que pronto formalicen su relación, decía el post en ese entonces. Por otra parte, sus amistades, también famosas, la felicitaron y se pusieron muy feliz por ella. Entre los mensajes se encuentran textos como el siguiente. Me encanta verte feliz, comentó la periodista Paula Rojas. Ella le respondió, sabes lo mismo, me pasa contigo, te quiero. Por otra parte, Chantal Ander le dijo, celebro mucho tu felicidad. Y la agradecida actriz contestó, y yo la tuya, mi Chanita. Sandra Echeverría, Madison Brown, Julian Gil, Adriana Luvier, Jimena Herrera y Geraldine Bazán, fueron algunas de las celebridades que pasaron también a felicitar a la ex de Iván Sánchez, quien por fin volvió a encontrar la estabilidad en el amor. Así que, que vivan los novios, ya llevan bastantito tiempo juntos, aunque no lo habían hecho público, hasta ahora se ven bastante felices. Y...